Por su parte, Víctor luce una pseudoamericana en lino y algodón de Florentino. Lleva también una camisa, cuello mao, también en falso liso de algodón y lino de la firma Pasaport. Pantalón, cinco bolsillos en algodón de canutillo de la firma Hugo Boss. Y Chencho luce una americana azul, tinta de la firma Dorrego y Noroa. Lleva también, como veis, una camisa azul marino con topos en blanco de la firma inglesa Superdry y Tejano Lavado Claro, también de la firma Superdry. A continuación, Víctor, se va a poner una cazadora de la firma italiana Sea Barrier. Enchura Slim Fit en color arena. Chencho también se pone ahora una cazadora de Superdry en gris plomo de algodón y no se olvida de coger un suéter de algodón azul pastel de la firma McGregor. Todo ello, como decimos, de Juanjo Ropa Hombre. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.